Hasta que al fin te encuentro convencida Tanto tú como yo hemos sufrido Nos quisimos herir sin conseguido Y solo renació más el cariño Los caprichos y todo te perdono No podemos negar que nos quisimos Juntemos para siempre nuestras vidas Hoy que tuve la suerte otra vez De volverte a encontrar Los caprichos y todo te perdono No podemos negar que nos quisimos Juntemos para siempre nuestras vidas Hoy que tuve la suerte otra vez De volverte a encontrar No podemos negar que nos quisimos